Y que pasa amigos de Youtube como se encuentran el día de hoy, espero que estén muy pero muy bien aquí les habla su amigo Austin y continuamos hablando de Millonarios Fútbol Club Claro que si amigos porque ya estamos a muy pocas horas de que empiece la final de la Superliga Si Millonarios quiere salir campeón tiene que ganarle Atlético Nacional en su patio No va a ser para nada una tarea fácil pero ya Millonarios viajó a Medellín con 19 futbolistas para disfrutar el partido de vuelta de la Superliga Contra Nacional en el estadio Atanasio Girardot desde las 7 y 5 pm La principal novedad en el equipo de Hugo Gotardi pues Miguel Ángel Ruso sigue hospitalizado es la ausencia de Santiago Mosquera Quien sigue con molestias en su hombro derecho tras el golpe sufrido en el juego de ida En lugar del joven delantero estará Elícer Quiñones quien vuelve a estar en una convocatoria tras dos meses ausente por una operación en el Peroné Estos son los 19 futbolistas del equipo embajador que van a disputar o que van a asistir al estadio de Medellín Arquero Arqueros Wilker Fariñas y Ramiro Sánchez Defensas Jair Palacios Matías de los Santos Andrés Cadavid Anier Figueroa Janneiler Rivas Felipe Vanguero Andrés Román Y Omar Bertel Volantes John Duque Juan Guillermo Domínguez César Carrillo Santiago Montoya David McAllister Silva Y Cristian Huérfano Y como delanteros tenemos a Roberto Velar Iron del Bayern Y Elícer Quiñones Así que quiero que me dejen aquí en los comentarios amigos Cuál sería la formación ideal para ustedes el día de mañana Así que bueno amigos Será un partidazo Será un clásico que nadie se puede perder Y eso sí por favor fútbol en paz Y además que gane el mejor Que no vayan a ver ningún tipo de favorecimiento por parte del árbitro Ni para Nacional Ni para Millonarios Que el que tenga que ganar Sea por mérito Y no por ayudas Así que los dos equipos se encuentran en un muy buen momento Aunque Millonarios le falta gol Sigue con la base que le dio el campeonato en el 2017 Así que de pronto se puede dar la sorpresa en Medellín Nacional como siempre viene siendo un equipo grande Y ellos no perdonan Así que si Millonarios quiere ganar Tiene que meter la que les quede Porque Nacional en su casa En su patio Es muy peligroso Así que bueno amigos Si les ha gustado esta noticia Los invito a que me dejen por favor un like Si no están suscritos Los invito a que se suscriban Porque estamos trayendo Las últimas novedades del club embajador Por favor comparte con tus amigos Para que traigamos a más hinchas del fútbol profesional colombiano al canal No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!